La mayor flor del mundo De árbol en árbol, como un pitacílico, desde el río y después por él a baís En cierta altura, llegaba al límite de las terras hasta donde se aventurara su niño Dali para adelante comenzaba el planeta Marte Dali para adelante, para un oso menino, será sólo una pregunta ¿Vo o no voy? Y fue El río hacía un desvío grande, afastaba-se y del río él estaba ya un poco farto Tanto que había desde que naciera Resolveu cortar a derecho pelos campos, entre extensos oliváis Ladeando misteriosas cebes cobertas de campañas brancas Y otras veces metiendo pelos bosques de altas árboles Onde había clareiras, macías, sin rastro de gente o bicho Al redor, un silencio que zumbía y también un calor vegetal, un cheiro de caule fresco Oh, qué feliz ía un menino Andou, andou, foran rareando as árboles Y ahora había una charneca rasa, de mato raro y seco Y en un medio de él, una inclinada colina redonda como una pichela voltada Deu ser un menino o traballo de subir a la costa Y cuando segou lá, acima, que vio ele Nen a sorte, nen a morte, nen hasta aguas do destino Era só uma flor Y como este menino era especial de historia Achó que tiñe de salvar a flor Mas, ¿queda agua? Alí, no alto, nen vinga Cá por baixo, sonó río Y ese que longe, estaba No importa Desde un menino montaña, atravesa o mundo todo Chega o grande río Con as maus, recolle cuanta de agua la cabía Volta o mundo a atravesar Pelomonte se arrastra Tres gotas que lá chegaran Bebeu as a flor con sede Vinte veces cá y lá Mas a flor aprumada ya daba cheiro no ar Y como si fose una grande árvore Deitaba sombra no chau Un menino dormeceu debaixo da flor Pasaran as horas Y os pais, como é costumbre en estos casos Comenzaron a afligirse mucho Saiu toda a familia Y más vecinos a busca de un menino perdido Y no lo acharan Correran todo Ya en lágrimas tantas Y era que o hacía o sol por Cuando levantaran los ojos Y miran al longe Una flor enorme Que ninguén se lembrara Que estivese allí Sobre él Resguardando Do fresco de la tarde Estaba una grande pétala Perfumada Este menino Fue llevado para casa Rodeado De todo respeto Como obra de milagre Cuando después Passaba Las minhas Y tal vez más tarde Venham a saber Escrever Histórias para Crianças ¿Quién sabe si un día Virei a leer otra vez Esta historia Escrita por ti Que me lees Mas mucho más bonita ¿Quién sabe si un día Escrita por ti ¿Quién sabe si un día Que me lees ¿Quién sabe si un día